No, simplemente él marcó su raya con los cenecistas de Guanajuato. Pero yo no tuve... yo tuve un par de pláticas y le dije que en lo sucesivo tendría... lo que se tratara de la organización lo vería con Rigoberto Paredes. Como regularmente lo hago, tengo un primer acercamiento con los gobernadores y después ya propiamente los dirigentes de liga son los que ellos se encargan de hacer las cosas. ¿Qué viene del PRI Guanajuato? ¿Qué viene? Sin duda alguna una transformación y un cambio.